El tema de los pasajes para las personas con discapacidad, días atrás estuvo el señor Luis Giuliani, quien es representante por las personas con discapacidad en la CNRT, en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bueno, él ha pedido una entrevista con el Secretario Provincial de Transporte, tuvo una comunicación telefónica, justamente para plantearle este tema, porque bueno, por ahí lo que hay que aclarar un poquito es que las empresas, en este caso por ejemplo vía Bariloche, que fue quien negó los pasajes a las personas del servicio de salud mental del hospital que necesitaban viajar a Bariloche para hacer una actividad. La cuestión está así, la concesión de la línea que tiene la empresa vía Bariloche es una línea provincial, o sea, todo lo que sea Bariloche el Bolsón, el Bolsón Bariloche, el Bolsón Esquel, Esquel el Bolsón, en un servicio de línea común, la persona con discapacidad tendría que acceder simplemente presentando su certificado de discapacidad, parar el colectivo y subir donde la persona desee. Lo que pasa es que la empresa vía Bariloche utiliza un argumento, digamos, amparándose en una ley nacional, por ejemplo, si vos vas a pedir un pasaje por discapacidad para viajar a Buenos Aires, sí lo tenés que hacer con 48 horas de anticipación, pero si vos vas a viajar Bariloche-Bolsón o Bolsón-Bariloche y sus intermedias, llámese Foyel, Villegas, El Manso, o sea, donde tiene paradas intermedias en micro simplemente se accede. En este caso, la empresa vía Bariloche está violando la ley 26.378 porque estaría discriminando a las personas con discapacidad, y esto, según la Convención de la ONU, es un delito de lesa humanidad. Entonces, nosotros estamos haciendo todas las acciones necesarias para tener una entrevista con el Secretario Provincial de Transporte para que se tomen las medidas con esta empresa porque en alta temporada siempre tenemos este problema y nosotros tenemos muchos vecinos que utilizan esta línea, este transporte interprovincial. Por eso es importante que la gente conozca estos derechos y que los pueda ejercer porque una cosa es lo que nosotros desde este dispositivo municipal que es Casa del Sol, que es un dispositivo municipal para atender la problemática de las personas con discapacidad podamos hacer, está lo que cada ciudadano pueda hacer, cada persona que se vea afectada pueda hacer. ¿Sí? Una vez radicada esta nota, ¿cuáles serían las acciones pertinentes o lo esperable en una situación como esta? Y esto, bueno, el Secretario Provincial de Transporte quedó que iba a tomar medidas, al menos hubo un compromiso verbal vía telefónica que él esperaba poder reunirse en Viedma y estar próximamente viajando a la localidad y poder reunirse con las autoridades de la empresa Vía Bariloche para ver de qué manera le encontrábamos una solución porque realmente esto es una problemática que la gente tiene que enfrentar a diario, ¿no? Y fíjate vos que la gente muchas veces para no tener que esperar las 48 horas termina pagando el pasaje. Y aquí, esto hay que dejarlo bien claro, se está violando un derecho que tienen las personas con discapacidad. Gracias.